La enfermedad renal no solo afecta a los riñones, unos riñones enfermos pueden suponer un corazón enfermo. No dejes que tus riñones te rompan el corazón. La enfermedad renal no da la cara. Solo uno de cada diez enfermos está diagnosticado. Algunos incluso mueren de una afección cardíaca antes de saber que su riñón está dañado. La alimentación y los buenos hábitos serán nuestros mejores aliados. Si sufres de diabetes y de hipertensión tienes más posibilidades de padecer enfermedad renal crónica. Yo me comprometo, hazlo tú también. Yo me comprometo, hazlo tú también. Consulta con tu médico. No dejes que tus riñones te rompan el corazón. Yo me comprometo, ¿y tú?